Hoy voy a poner muchas frutas permanentes en una ruleta Y la fruta que salga se la pueden quedar uno de ustedes XD Bueno aquí tengo ya la ruleta Vamos a girar 4 veces, o sea van a salir 4 frutas Y ahora les explico que haremos con las 4 frutas A ver papu, a ver, a ver, a ver, a ver Mamut, ok 3 más, carajo, 3 más Ok, dragón A ver 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más, 2 más Portal, una más, una más, una más, la última, la última Doh, ok Y luego con estas 4 frutas hice una encuesta en mi comunidad Y también en Whatsapp Y en los 2 lugares todos prefirieron una Doh Perma Así que hoy vamos a regalar una Doh Permanente para ustedes Pero, espera ¿Quieres comprarte una Yoru más barata igual que esto? Les traigo aquí, Bloss Fruit Club Una página donde pueden comprar Game Passes, frutas permanente Y todo más baratito Que rigo Vamos a probar comprar uno del almacenamiento Le damos click aquí, le damos acá en Checkout Y bueno aquí tienen que pagar, obviamente Una vez pagado copien su número de pedido Y luego le dan click aquí en Claim Order Esto los llevará a su Discord oficial Y luego van aquí y le dan click al Robochito Y se les creará un ticket Y ahí mismo tienen que pegar su número de orden Y les escribirá un mail diciéndoles que entren al link para que se vean en el CA1 Y bueno, aquí estoy en el servidor Y bueno, como ven me está dando aquí el 1 de almacenamiento Gracias Papu Y bueno, si a ustedes les interesa comprar el precio más baratito Les dejaré el link en la descripción y en el comentario fijado Para que puedan usar la paginita Ahora sí, sigamos Ok muchachos Ya tenemos la fruta que vamos a regalar Es la Dough De hecho aquí lo voy a mostrar Esta es la fruta que voy a regalar hoy día O sea, hoy ya no va a estar en mi inventario Ya no la quiero tener más Y para que sea justo Hice una dinámica en Discord Y todas las personas que querían ganarse la fruta Pues me tendrían que convencer Me podían contar un chiste Eh, anécdota Una historia triste Una historia de terror Orquidee Lo que sea Y esto fue lo que pasó El otro día unos chicos me quisieron intimidar Yo solo me reí Porque tengo el físico Y la personalidad de Giuseppe Alcen la mano todos los que pueden hablar O sea, ahí pueden alzar la mano Pueden hacer como Esa subidita de A la verga Todo el pozo puede hablar Estás ahí, amiguito Sí Ya Tienes un chiste Más bien tengo un cuento Un cuento, pero da risa No, más bien no es el tesoro Ok, a ver Se trata de quizá una Que su apariencia mide Como uno a ochenta Lleva un sombrero Que es largo Y se toman los niños O sea Un niño puede estar ahí Tranquilo Y él dice Pum, pum, pum Y Oh no, papu Hola, bro Hola, papu ¿Qué vas a contar? Contaré Es una cosa como Una vez me mandaron a la tienda Y vi Que una camioneta Blanca, sin placa Me estaba persiguiendo Yo corrí Corrí, corrí Al final Pero logré escapar Y cuando doblé la esquina Un perro Me mollo Hola Hola, hola Hola, hola Hola Messi o Mbappé ¿Qué me vas a contar hoy? Pues la verdad Me gustaría cantar Una canción muy especial Para Ronis Ah, a ver Ya, a ver Ya que te vi Jugué vlogs Y si no Sabía que Eh Que vlogs Es hardcore Yo te apoyé Pero lamentablemente Pude ver a Wayco Mejor que tú Y la verdad es que ¿Me invitas a tu crew? Ya, a ver Vamos a ir Hola, foto de Majito Para entender la historia De Final Fantasy Hay que olvidarse De que estos son juegos Y quiero que tomen Realmente esta saga Como lo que es Terror Sí Pero sobre todo Ciencia de Afección Antes de comenzar Quiero decir Mucho texto ¿Qué tienes para mí Foto de perro? Un amigo Me dijo una historia Y me dijo que Que su tío Iba todos los días Ajá Que iba todos los días Y le recargaba Diamantes Para el fin Maldito imbécil Lo peor es que me ríe Es el cochilado Foto de pato Hola 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 Hoy vengo A contar una historia Ok, foto de pato Una vez estábamos En grupos Para el colegio Y de repente Un amigo Le había preguntado a otro ¿Cuánto es 10 Más 3? Y mi amigo No se dio cuenta Y respondió 13 Y pues Mi amigo le dijo Entre más menos Más más me crece Habla locura Para que me ladrese No como esa cualquiera Me dice Por qué le digas Para que me la beses Con la fuerza de chingas Gracias por toda la noche Hasta que me desellan Bitchifus Ok chicos Aquí con La imagen de mi gato Comiendo Una pausa Para recordarles Que deben dar like O los mato Y también para decir Que pueden participar En este tipo de videos Uniéndose al discord Y también al whatsapp Pero más importante En el whatsapp Porque ahí siempre estoy avisando XD Así que ya saben Vayan, vayan, vayan Si a Daniel y Ben Eran blanco ¿De dónde salieron? Espera, espera Acá acabo de ver Un buen llamado Sukuna Como tú eres Itadori Lo voy a subir A ver que se peleen Hola, hola Sukuna ¿Qué piensas de Itadori? Me lo papeo No aguantan Un solo pa' uno En Blufrui Pa' decir eso Por lo menos A mí no me absorbieron Pero tú te comes Los dedos Unos dedos Todos pisados Pero tú tienes Los dedos en la boca ¿Qué tú dices? Tú eres Sukuna Por eso ¿Y quién fue Que se comió Mi dedo A ti Que tú perdiste Maestro Goyo ¿Qué onda? No, no, no No, no Respeta No, bro Pero Itadori Te comió mi dedo ¿Qué tienes para decir A cambio, bro? Solo porque tenía hambre Se lo comió, bro Un gollo muerto El gollo que maté, bro Lo moché por la mitad Sopo ganas con el guionazo Del Gege Sí, 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 bro Pero yo te moché por la mitad, bro Sabía que eras La p*** de Gege Hola Buenas, moanas Quiero hacerle una pregunta Una ¿Qué pasó, Calamardo? Ay, también se comió Tus dedos ¿Me puedes escribir un tema? ¿Por qué hablas Con el signo De Patricia? Porque me cago No quiero atropellar Con mi carro ¿Cómo vas a tener un carro Debajo del agua, bro? ¿Ronis? ¿Me escuchás? Sí, sí Ahí estoy Te voy a contar un chiste A ver, yo Ronis, porfa ¿Cuál es el café más peligroso? No sé El Expreso Bueno, me gusta tu foto de perfil ¿Se me escucha? No En verdad No es tanto por ganar fruta Ni nada Simplemente quería tener a alguien Con quien quieran hablar Y decir eso Me gustaría hablar De una cosa Que me pasa mucho Últimamente Y de pronto Tener consejos De cómo solucionarlo Cuando yo estoy en mi colegio Pues llevo un año Viviendo en una nueva ciudad Pero en todo este año No he podido tener Ni un solo amigo Y me la paso Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Como si fuera un bucle Y pues quisiera ver De pronto algo O de pronto Que me desen unos consejos Que te parezca bueno Para mi situación Sukuna ¿Puedes decirle algo? Sí, sí, sí Sí, sí, bro ¿Puedes armar un tiroteo En la escuela tuya? Meduin Vamos a Meduin A ver qué dice este gato Hola Hola, hola, hola Yo estaba en mi cuarto Tranquilo Y yo estaba con personas Porque había una fiesta Y de la nada Me dio Me provocó Chaquetearme Con roulette 34 Entonces Unos familiares Entraron Y me vieron Y se quedaron Con una cara Y Ya, denme van Hola Hola, hermano ¿Puedo cantar? Sí, sí A ver Voy a poner música Ya, ya Empieza Si tú me hubieras Dicho siempre La verdad Te hubieras Escondido Cuando te llamé Que hubieras Amado Cuando te amé Hola Tráiganme a la Kitsune Uy Súbanme a la Kitsune Y a la mejor fruta Súbanla Envía, man Mira Mucha Mucha mejor fruta Pero poca skill Mi compadre Mucha Mucha mejor fruta Pero poca skill Mi compadre Un spam Mucha mejor fruta Te crees tú Tú eres un revólio Yo soy La mejor fruta Para hacer mal Maldita Yo con la primera habilidad Soy capaz de matar Me a todo un server Yo te agarro Con la sede de la Dragon Sin transformación Y un combazo Mira maldito Tú también Pura C Pura C Pura X Pura F Mira Quien hace Todo chuto Para hacer por daño Un redado Un p*** No es un millo Y no es un millo Un combo Un sumillo El buen human Y ya listo Ya está El buen human Un combo Todo de chingo 7 a 0 Y para el highlight Para el tiktok Y ahí Otro que tune Otro espame Otro espame Otro espame Pero aquí lo dice El p*** El que se fueron A hacer puras habilidades Desde el cielo Mi hija Mira, mi hija A mi Yo soy todo Morbido Rehorro Se lo Quería Bueno, hubieron muchas personas que pues subieron, hicieron sus cositas, no pude poner a todas porque si no el video sería muy largo y al final escogí un ganador que fue el que más disfruté, así que este es el ganador, ya su cuna, ganaste, 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 que rollo, ya está, ya está, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, gracias por el premio Ronnie, gracias, gracias a Dios loco Ok chicos, acabó el video, como ven el ganador se lo llevó su cuna, la frutita dough, que rico y como ya dije antes chicos, si ustedes quieren participar entren al discord importantísimo, también al canal de whatsapp, súper importante porque ahí aviso y nada más xd, recuerden darle like para hacer más videos así, comentar algo bonito y suscribirse xd, así que yo ya me voy Igual Chris te iba a decir que no te preocupes, o sea, con el tiempo ya vas a ir conociendo personas que van a querer conocerte Quizás ahora no, o sea, a todos les llega en diferente tiempo, lo normal es hacerlo de joven o cuando eres adolescente por ejemplo, yo ya no soy adolescente, yo soy, bueno, tengo 22 añazos, o sea, este año voy a cumplir 22 Yo también cuando era, bueno, tenía 15, 14, o sea, estaba en la secundaria, cuando se supone que debería tener amigos, quizás no tenía tantos Estaba rodeado de dos o tres personas, pero esto era porque yo era más tímido que nada, era muy tímido y tal Pero, sí, sí, pero no te preocupes que mira, a lo largo, o sea, eso que no te, que no te atormente mucho porque vas a conocer personas a los finales, no importa si es en persona o por, o virtualmente que no te atormente mucho